Y ya de regreso en Mundo Magazine, guerra del hambre en Siria. ¿Qué están haciendo en Siria? La verdad que alguien debería, ya yo no sé qué debería hacer si entra a los Estados Unidos solo, entra ahí y rompe todo y devuelve a la gente a una vida medianamente normal, pero están utilizando el hambre como arma de guerra. Entonces, pueblos, inclusive pueblos tan cercanos a la capital, como 20 kilómetros, 20 kilómetros, son 12 millas, 13 millas, algo realmente cercano. No les está llegando la comida por meses y la gente lo único que está pensando es buscar qué comer, porque tú sabes que es un desierto. La gente está muriéndose de hambre y de inanición. Definitivamente, algo hay que hacer con Siria. No se puede permitir que eso siga ocurriendo. Bueno, y en este momento yo quiero hablar sobre lo que es el síndrome del latigazo. En eventos anteriores hemos estado hablando de accidentes de auto y los daños que causan, pero es importante también recordarnos la importancia de ciertos síntomas que son muy ignorados. Por ejemplo, cuando hay un accidente de auto y se sufre el síndrome del latigazo, donde la cabeza súbitamente se mueve hacia el frente y hacia atrás. Tenemos que recordarnos que tenemos la espina donde más daños usualmente ocurren. En la espina nosotros tenemos discos, tenemos ligamentos, tenemos nervios. Y cuando estos tienen un movimiento así tan rápido, se afectan y crean diferentes síntomas que muchas veces son ignorados. ¿Como cuáles? Mareos. Mareos es un síntoma que como no es un dolor, usualmente se olvidan las personas, no le dan una importancia. Sin embargo, es uno de los síntomas más importantes después de un accidente de auto. El dolor de cabeza, especialmente seguido del dolor de cuello, también puede indicar que usted tiene una condición en su cuello que esté creando una inflamación y un daño, no solamente a los nervios, pero al sistema vascular que corre en la parte del cuello. Así que es importante si usted sufre un accidente de auto que vaya a un doctor y se evalúe, especialmente si está teniendo dolores de cabeza. Es muy común después de un síndrome de latigazo, mareos y adormecimiento de los brazos. Así que, ojo con eso, no se jueguen con ese tipo de lesiones. Así es. Cualquier accidente, así tú creas que no tienes nada, tienes que ir a verte. Ya tú sabes dónde. La doctora Esther Pichardo. Edgar. Bueno, hoy viernes de perfiles, vamos a hablar de uno de los más grandes del deporte de toda la historia. No solamente por sus grandes progresas deportivas, sino también por lo que hizo a nivel social, luchas sociales. Me refiero al gran Cassius Clay, mejor conocido por su nombre, musulmán de Muhammad Ali, quien se considera como el más grande de todos los tiempos en un ring de boxeo. Recordemos también todas esas peleas de campeonato, derrotando a pugilistas como Sonny Liston, que era considerado el Mike Tyson de la época. También recordemos que fue campeón olímpico en 1960 y que votó la medalla, que por cierto, en el año 96, cuando fueron las olimpiadas en Atlanta, le regresaron. Es un acto muy bonito la medalla olímpica a Muhammad Ali. También recordamos cómo rechazó, por ejemplo, ir a la guerra de Vietnam, con lo cual apoyó los movimientos sociales en los Estados Unidos en la década de los 60. Y, bueno, muchas más controversias y grandes historias que ha dejado entonces Muhammad Ali, quien cumplió esta semana 74 años de edad y quien, como todos sabemos, desde hace una cantidad de años, padece del mal de Parkinson. Sin duda, uno de los más grandes de toda la historia. ¿Mohamed Ali o Tyson? Ali. Mohamed Ali. Respóndenos por las redes sociales, ya tú sabes, Facebook, Instagram o Twitter. ¿Cuál tú crees y por qué? ¿Mohamed Ali o Tyson? Vamos a ver quién ha sido el mejor de la historia. Romina. Bueno, y antes le quiero recordar cuáles son las redes sociales. Las hemos mencionado varias veces que nos siguen, pero no se las hemos recordado. Y es nuestra página de Facebook, que es Mundo Magazine Orlando. Te metes en tu Facebook, en Buscar en la lupita que está arriba y pones Mundo Magazine Orlando. Y ahí nos vas a ver. Y en Instagram y Twitter somos Mundo Mac Orlando. Mundo M-A-G Orlando. Y ahí, pues, nos escribes, nos regañas, nos dices tus inquietudes. ¿Qué temas te gustaría que de repente hablara la doctora Esther o qué te gustaría escuchar de nosotros? Y a que no saben quién o de quién todo el mundo está hablando, los globos de oro. Los globos de oro fueron la semana pasada. Pero sigue un trending topic que se morirían de la risa. Y es que Brad Pitt es el trending topic de los globos de oro, ya que cuando se montó. Y además la foto anda, bueno, rodando por todas las redes sociales. Se montó a anunciar un premio con Ryan Gosling. La gente dice, wow, pareciera que estuviera implementando su personaje, Benjamin Button. Este señor nunca envejece. La verdad, yo sí lo veo un poco más viejo desde que hizo la primera película. Pero todo el mundo dice que se conserva muy bien. Yo creo que es gracias a la mano de Angelina. Bueno, Mateo. Bueno, y tengo más sorpresas. Póngale cuidado. Harrison Ford. Sí, señores. No se trata del fundador de los Carlos Ford. No, se trata del gran actor norteamericano que ahora se embolsilló 786 millones de dólares con la película. Ni hablar de los 4.561 millones que ha recatado en toda su historia. Ahora, Samuel Jackson estaba en la lista número uno como el más taquillero. Pero ahora el señor Ford está en la lista del número uno. Así que hizo un buen billetico con la Guerra de las Galaxias. Esa noticia me gusta. Todo está bien, definitivamente. Harrison Ford llegó a ser el número uno del más taquillero. Tiene buen ojo para elegir las palimáticas. Tiene buen ojo. No, definitivamente. Definitivamente. América, hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te puedes contactar o comunicar con nosotros a través de Facebook, Twitter e Instagram. En cualquier parte del mundo en donde te encuentres. Yo soy Gerardo Di Loreto. Hasta la próxima.